Jaguares no pudo en su segunda presentación en tierras sudafricanas y así cerró su primera gira como visitante con una caída ante Stormers por la quinta fecha del Super Rugby 2019. En el estadio Newlands de Ciudad del Cabo, la franquicia argentino perdió 35 a 8 y acumula tres derrotas en lo que va de la temporada. Luego de ser superados por Lions por 47 a 39 en Johannesburgo hace una semana, los dirigidos por Gonzalo Quesada renovaban sus ilusiones de conseguir un triunfo como visitante ante los últimos de la conferencia sudafricana. Sin embargo, el elenco nacional presentó varias imprecisiones en su juego y fue doblegado por su rival. Pese a comenzar arriba en el marcador gracias a un try apoyado por Bautista del Wui después de una buena jugada colectiva, los de naranja no pudieron imponerse en el golpe a golpe propuesto por el dueño de casa. Los locales dieron vuelta el resultado a partir de un envión a los postes de SP Madais y una jugada un tanto fortuita en la que la apertura de Stormers tiró un kick elevado. En pleno ataque y cuando todo parecía controlado por del Wui, el Wui chocó en el aire con Matías Moroni y perdió la pelota que derivó en el try del centro danduplesis. Además, el jugador formado en Pucará se dobló el tobillo al caer y debió ser sustituido por Sebastián Cancelier. A partir de allí, Stormers se hizo fuerte en defensa, superó ampliamente a Jaguares en el scrum y aprovechó sus oportunidades para marcar puntos ante un equipo desordenado y confundido. Los argentinos se mostraron imprecisos a la hora de anotar puntos, con errores en los metros finales de la cancha. Los locales aprovecharon dos penales más para irse al descanso 16 a 5 en ventaja. En el complemento, los dirigidos por Quesada continuaron con su falta de efectividad en los primeros minutos, entre tanto, su adversario anotó dos tríes antes de los 20 minutos a través de su capitán Silla Colisi y del medio scrum Gersel Yantis. En los últimos minutos, los jugadores argentinos se mostraron desorientados y sin tanto orden, resistiendo ante las embestidas de los locales, que terminaron sellando el resultado con un tráy de Justin Phillips. Un tema que tendrá que revisar el cuerpo técnico es la larga lista de lesionados que con la baja de Delgui llegó a 7. Marcos Kremer sufrió la fractura incompleta del tercer metacarpaíno de la mano izquierda en el entrenamiento de este martes. Además, Emiliano Boffelli, Matías Orlando, Agustín Crevi, Jerónimo de la Fuente y Gonzalo Bertrano, ya eran baja desde antes. De esta manera, Jaguares no pudo romper su mala racha en New Langs donde cayó en 11 partidos. La franquicia acumula a tres derrotas y dos victorias y cae en la clasificación. El plantel argentino volverá al país y tendrá fecha libre la semana que viene. Volverá al ruedo en el certamen el sábado 30 de marzo, desde las 18,40, cuando reciba a Achife en el Estadio de Vélez. Stormer Stilin Lides, Sergeal Peterson, Dan Duplessis, Damian De Allende y S.P. Marais, Gil Luke Duplessis y Gersel Yantis, Juarno Augustus. Pieter Estef Dutoytis y Jacolisi, Kapp, JDS Chikerling y Eben Echeves, Franz Malerbe, Escarra Entubeni y Steven Kitschhoff. Suplentes, Bonnie M. Bonambi, Kornefori, Wilkolu, Kobus Biese, Jaco Koetze, Justin Phillips, Rujan Nel y Damian Wilhelmsse. Entrenador, Roby Fleck. Jaguares, Joaquín Tuculet Cap, Ramiro Moyano, Matías Moroni, Bautista Ezcurra y Bautista del Uy, Joaquín Díaz Bonilla y Tomás Cubeli, Javier Ortega Adesio, Tomás Lezana y Pablo Matera, Tomás Labanini y Guido Peti, Santiago Medrano, Julián Montoya y Maiko Vivas. Suplentes, Gaspar Valdunciel, Santiago García Bota, Enrique Pieretto, Matías Alemano, Juan Manuel Leguizamón, Martín Landajo, Juan Cruz Magía y Sebastián Cancelier. Entrenador, Gonzalo Quesada. Estadio, DHL Newlands Horario, 14,10 hectosegundos, Argentina, referí, Jaco Peiper. Estadio, Javier, 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 J Gracias por ver el video.